¿Qué te gustaría hacer con celes? Usar un ticket. Cafetería. Esta es la cafetería. Es el sitio donde más tiempo pasamos todos juntos. ¿Qué hacemos? ¿Quieres beber algo? Bien. ¿De qué quieres hablar? No hay nada como un señor japonés. ¿Quieres beber algo? Hay que ser caballeroso con las damas. Entonces... ¿Ah, té con leche, por favor? ¿Puedes beber algo? ¿No hay problema, no? ¿Me entiendes? Espero que no estés pensando en decirme que es mucho trabajo. Creo que no se ha pasado muy bien. Hum... Ay, debo decir que has sido muy aburrido. Siempre malgastas el tiempo de los demás. Tú tienes toda la culpa. Por favor, intenta no cometer más crímenes. Solitiva. Bueno, si me disculpas... ¿Qué te gustaría hacer con celes? Usar un ticket. Tiendas... Tiendas Coral. Esta es la tienda escolar. Mira qué de cosas. ¿Habrá algo que no tengan aquí? Parece que no hay nadie por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Quieres probar la máquina de juguetes? ¿Crees que tendrán doraya keys? Ese jarrón parece caro. No creo que hacerles le guste lo de los juguetes. Ella es una apostadora. Así que paso. ¿Traya keys? No sé. Creo que voy a poner lo del jarrón. A ver si me da la razón. Parece valioso, sí. Si lo pusiese en mi casa, solo puedo imaginarlo con rosas dentro. Por supuesto, debes conocer el lenguaje de las flores para saber lo que transmiten. Nunca le daría a alguien una flor amarilla, por ejemplo. Demasiados significados. Aunque no creo que tú tengas que preocuparte de dar un regalo así jamás. Bueno, si quieres, te permito que me regales algo de ese estilo. Me parece que se ha divertido mucho. ¿Puedo ser sincera contigo? Me ha divertido mucho hoy. Escucha, Naegi. ¿Crees que podríamos repetir esto de vez en cuando? Siéntete libre de invitarme cuando quieras, por favor. ¿Te parece bien? No se hablar así de abiertamente, ¿verdad? Da igual. ¿Volvemos ya? ¿Qué te gustaría hacer con Celes? Usar un ticket. Biblioteca. Esta es la biblioteca. Está llena de polvo, pero nunca había visto tantos libros y documentos juntos. Parece que no hay nadie aquí. ¿Qué hacemos? ¿Quieres estudiar? ¿Organizamos los libros? ¿Quieres leer algo? Bueno, las otras dos no, porque son más bien de Ishimaru. Así que vamos a poner, ¿quieres leer algo? Si tuviese un té con leche, la escena sería perfecta. ¿Puedo hacer algo? Naegi, hazme un té con leche ahora mismo. Y en el futuro, espero que hagas las cosas antes de que se te ordenen. Así es como hagan los puntos. ¿Qué debería preguntarle primero? Creo que ambos lo hemos pasado bien. Ha sido muy productivo. ¿A su manera? La verdad es que no tenía razones para pensar que sacaría algo de estar contigo. Por favor, entretenme otra vez cuando tengas la oportunidad. Te estaré esperando. ¿Qué te gustaría hacer con Celes? Usa un ticket. Sala Recreativa. Esta es la sala recreativa. Está llena de juegos y cosas para entretenernos. Casi parece que ni estemos en la escuela. Parece que no hay nadie aquí. ¿Qué hacemos? ¿Quieres leer una revista? ¿Jugamos al billar? ¿Una partida de reversi? Siendo una apostadora, todos estos juegos se la pueden dar bien, pero... Creo que una vez me dijo que participé en una batalla de ingenio, ¿verdad? En un juego de ingenio. Del billar no me dijo nada. Voy a poner lo del reversi. Lo de la revista y lo del billar no me convencen. ¿Esto? ¿Una partida de reversi? ¿Reversi? ¿Me desafiaste a un juego de estrategia? Me parece bien. Te voy a enseñar lo lejos que estás de mi nivel. Oh, pero no te preocupes. Esto es solo para mi entretenimiento personal. No pretendo que apuestes ni nada. Cuando puedo ver mi victoria clara, apostarle quita toda la gracia. Me parece que se ha divertido mucho. ¿Puedo ser sin tra contigo? Me he divertido mucho hoy. Escucha, Naegi. ¿Crees que podríamos repetir esto de vez en cuando? Siéntete libre de invitarme cuando quieras, por favor. ¿Te parece bien? No suelo hablar así de abiertamente, ¿verdad? Da igual, ¿volvemos ya? ¿Qué te gustaría hacer con Celes? Usar un ticket. Sala de música. Este es el aula de música. Pero parece un auditorio más que un aula. No le falta de nada. Parece que no hay nadie aquí. ¿Qué hacemos? Quiero cantar karaoke. ¿Quieres escuchar un CD o algo así? Me encantaría oír cantar a Maizono. A ver, Maizono creo que no. Es que si no luego... Cantar karaoke... Un CD o algo así... ¿Quieres escuchar un CD o algo así? Si tanto insistes, no seré yo quien te detenga. Pero... ¿Tienes la imperiosa necesidad de escuchar algo aquí y ahora? Además, si pones algo, asegúrate de que crea buen ambiente, por favor. Creo que las cosas no pueden haber salido peor. ¡Mierda! No creo que vayamos a pasar más tiempo juntos. ¿Lo entiendes? Igualmente, tienes mi gratitud. Bueno. ¿Qué te gustaría hacer con Celeste? Usar un ticket. Jardín. Este es el invernadero. Bajo este falso CD azul, hay muchas plantas distintas. No me suena casi... Casi ninguna. Parece que no hay nadie aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto medaz hay aquí? ¿Y yo que pensaba que no te habías percatado? Si nos quedamos aquí más tiempo, acabaré empapada del sudor. ¿Lo sabías? Y aún así me has traído aquí. Me sorprende tu falta de tacto. Creo que no se lo ha pasado muy bien. Ay, debo decir que he sido muy aburrido. Siempre malgastas el tiempo de los demás. Tú tienes toda la culpa. Por favor, intenta no cometer más crímenes. Bueno, si me disculpas...